Bueno, y ahora nos vamos con un informe también desde Cartagena con Javier Estamato. Su mundo virtual está aquí en el Tren de la Tarde. Informe desde Cartagena. Informe desde Cartagena. Le preguntamos, nos conectamos con... Allá está nuestro compañero Javier Estamato, quien tiene todos los detalles sobre la cumbre de la Alianza del Pacífico, que cuenta con la participación de los presidentes de México, Costa Rica, Perú, Chile y por supuesto Colombia. ¡Adelante Javier! Así es Jotamario, cordial saludo desde Cartagena, donde el presidente Juan Manuel Santos dio inicio a la cumbre del Pacífico a la hora exacta que estaba establecida en el cronograma. 10 de la mañana, 11 minutos y 33 segundos. Como hemos explicado muchas veces, esta alianza es un problema y Colombia en estos años ha pasado de ser un país distinto y mejor a convertirse en un país problema en muchos frentes. Como era de esperarse, el tema más importante de la cumbre han sido las chuzadas del gobierno del presidente Santos, algo que los mandatarios invitados han elogiado enormemente. Por ejemplo, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto señaló que comenzará a chuzar a todo el mundo en su país, pero no desde restaurantes como se hace en Colombia, sino desde su propio despacho. Como presidente de la República, habré de dar personal seguimiento a todos los mexicanos desde la oficina de la Presidencia de la República a través de la coordinación de la Estrategia Digital Nacional. El presidente peruano, Ollanta Humala, indicó que su gobierno en las próximas semanas comprará más equipos para chuzar a todo el mundo. En equipamiento, hay 800 acá, vamos a comprar 4 mil más. Además, Ollanta Humala, al igual que en Colombia, comprará numerosos restaurantes para realizar las chuzadas desde llamativas fachadas gastronómicas. Estamos comprando 2 mil más para integrar el sistema de vigilancia para poder actuar en cualquier lugar del país. Laura Chinchilla, la presidenta de Costa Rica, sorprendió a todos al manifestar su deseo de operarse los párpados de la misma manera, como lo hizo el presidente Santos. Pero eso sí aclaró que no lo hará con dineros públicos, como señalan sus detractores, sino que la operación será pagada de su propio bolsillo. Por un lado es el salario que yo recibo como presidente de la República y en segundo término la pensión que mi marido recibe. De manera que cualquier persona que sugiera algo diferente a eso tendrá la obligación de demostrarlo. Se espera que en las próximas horas la presidenta Chinchilla sea intervenida quirúrgicamente en el mismo lugar donde el presidente Santos se operó los párpados. Javier, ¿qué pasó con el presidente de Chile, Sebastián Piñera? Tengo entendido que se extravió durante el fin de semana en la ciudad de Cartagena. Sí, así es, Jotamario. Ese es el único inconveniente que se ha presentado. El presidente chileno llegó el viernes y al parecer, eso dicen, inmediatamente decidió salir a celebrar. Se fue de fiesta y el sábado en la mañana nadie daba con su paradero. Por tal motivo, el presidente Santos estuvo sobrevolando Cartagena en helicóptero para tratar de encontrarlo. Presidente Santos, necesitamos instrucciones para proceder. Nada que encontramos al presidente de Chile. Algunos dicen que se pegó tremenda borrachera. Cambia y fuera. Proceda a activar el sistema nacional. Estaré muy atento y por favor me mantiene informado. Como ordena el presidente, cambia y fuera. Por fortuna, el presidente Sebastián Piñera apareció ayer en la tarde en las playas de Boca Grande un poco enguallabado, sin camisa y con pequeñas cicatrices de lo que pudo haber sido una caída. Esto fue lo que nos dijo cuando lo encontramos. Presidente Piñera, para el tren de la tarde de RCN Radio, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Ustedes han visto que aquí está el presidente con la misma fuerza y el mismo entusiasmo de siempre. A pesar de que algunas consecuencias de la caída se sienten. ¿Pero le duele algo? Algunos dolores. ¿Qué olores exactamente tiene? Hay dos dolores, uno físico, por aquí, y el otro dolor, un dolor en el alma. ¿Se refiere usted al guayabo? Es verdad. Yo, Tamario, por último les cuento que el presidente Santos y la canciller María Ángela Holguín ofrecerán esta noche una amena y muy interesante clase de mapalé, porro, bullerengue y champeta a todos los invitados. Esto es todo desde Cartagena. Continúen ustedes en Bogotá. Muchísimas gracias a nuestro compañero Javier Estamato por tan amplio informe. Tremendo, tremendo informe. Tremendo informe. Ah.